Yeah, 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 mmm Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami, con todas mis diales Y ando desde chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja, baby, hackea Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Bajeando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy con la falda, aro y caena, piña colada No tengo pena, estoy con la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, está morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violenta y fin del problema Mira que fácil te lo viste así ABC, one, two, three Mira que fácil te lo viste así Que esta moto mami ya no está pa' ti Mira que fácil te lo viste así ABC, one, two, three Mira que fácil te lo viste así Que esta moto mami Yo ando desde chamba a loca Baje con un flow nuevo Cojo baby hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy a 180 porque suena recién esto Te distraes y yo te adelanto por la derecha Voy a 180 porque suena recién esto Te distraes y yo te adelanto por la derecha Um, 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 yeah, 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 yeah Kid Jedi, Gaby, Gaby, Gaby De Barcelona pa' Santo Domingo La Rosalía La Rosalía Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami Con todas mis diales Yo ando de este chamba a loca Bajé con un flow nuevo a caja de mi hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Voy con la falda, aricaena, piña colada, no tengo pena Estoy con la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, está morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violenta y sin el problema Mira que fácil te lo vio así, ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio así, que estamos tus mami Ya no está pa' ti Mira que fácil te lo vio así, ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio así, que estamos tus mami Yo ando de este chamba a loca Bajé con un flow nuevo a caja de mi hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy a 180 porque suena recién esto Te distrae y yo te adelanto por la derecha Voy a 180 porque suena recién esto Te distrae y yo te adelanto por la derecha Yeah, 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 yeah Kid Jedi, Gaby, Gaby, Gaby De Barcelona, pasean todo domingo La Rosalía La Rosalía Ya, 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 ya Hey Uh, 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 uh Omega, ay, ay, ay Uh, 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 uh Yeah, yeah Yeah, yeah Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con toda mi moto, mami, con toda mi chale Y ando desde chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja, baby, hackea Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yo Voy con la falda, aro y caena, piña colada No tengo pena, estoy con la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña, hoy no trabaja Está morena, fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violenta y sin el problema Mira que fácil te lo vio así, ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio así, que esta moto mami ya no está pa' ti Mira que fácil te lo vio así, ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio así, que esta moto mami Yo ando desde chamba a loca Baje con un flow nuevo, cojo baby, hackeo Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy a 180 porque suena recién esto Te distrae y yo te adelanto por la derecha Voy a 180 porque suena recién esto Te distrae y yo te adelanto por la derecha Mmm, mmm, mmm Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Kid, Jedi, Kabi, Kabi, Kabi De Barcelona pasan todo domingo La Rosalía, mmm Um, 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 um Omega, ay, ay, ay Um, 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 um Yeah, 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 yeah Mmm, baby No me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami Con todas mis diales Y ando desde chamba a loca Bajé con un flow nuevo a caja de mi hackeada Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy con la falda, aro y caena Piña colada, no tengo pena Estoy con la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, está morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violenta y sin el problema Mira que fácil te lo vio hasta así ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio hasta así Que esta moto mami ya no está pa' ti Mira que fácil te lo vio hasta así ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio hasta así Que esta moto mami Yo ando desde chamba a loca Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Te voy a 180 porque suena recién neto Te distrae y yo te adelanto por la derecha Te voy a 180 porque suena recién neto Te distrae y yo te adelanto por la derecha Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Kid Jedi Gaby, Gaby, Gaby De Barcelona, pasean todo domingo La Rosalía La Rosalía Je 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 Ey Un, 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 un Omega Ey, 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 ey Un, 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 un Yeah, 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 yeah Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami Con todas mis diales Y ando de este chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja de mi hackear Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy con la falda, aro y caena, piña colada No tengo pena, tengo la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, está morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violenta y fin del problema Mira que fácil te lo viste así ABC, one, two, three Mira que fácil te lo viste así Que esta moto mami ya no está pa' ti Mira que fácil te lo viste así ABC, one, two, three Mira que fácil te lo viste así Que esta moto mami Yo ando de este chamba a loca Baje con un flow nuevo Cojo baby, hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Te voy a 180 porque suena recién esto Te distraes y yo te adelanto por la derecha Te voy a 180 porque suena recién esto Te distraes y yo te adelanto por la derecha Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Kid Jedi Gaby, Gaby, Gaby De Barcelona pasean todo domingo La Rosalía Oh, 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 oh Omega, hey, hey, hey Oh, 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 oh Yeah, 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 yeah Baby, no me llames que ya estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami, con todas mis diales Yo ando desde chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja de mi hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Busco la falda Aricaena Piña colada No tengo pena Estoy con la fefa Ella es la jefa Ella lo baila Ella me enseña Hoy no trabaja Esta morena Fuck la fama Fuck la faena La noche es larga La noche está buena Mambo violenta Y fin del problema Mira que fácil te lo viste así ABC One, two, three Mira que fácil te lo viste así Que esta moto mami ya no está pa' ti Mira que fácil te lo viste así ABC One, two, three Mira que fácil te lo viste así Que esta moto mami Yo ando desde chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja de mi hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy a 180 porque suena recién esto Te distraes y yo te adelanto por la derecha Voy a 180 porque suena recién esto Te distraes y yo te adelanto por la derecha Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Kid Jedi Gaby, Gaby, Gaby De Barcelona pasean todo domingo La Rosalía Omega, yeah, 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 yeah Baby, no me llames que ya estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami, con todas mis chales Y ando desde chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja de mi hackeado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco coronada Y ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco coronada Voy con la falda, aricaena, piña colada No tengo pena, estoy con la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña, hoy no trabaja Esta morena, fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violenta y sin el problema Mira que fácil te lo viste así ABC, one, two, three Mira que fácil te lo viste así Que esta moto mami ya no está pa' ti Mira que fácil te lo viste así ABC, one, two, three Mira que fácil te lo viste así Que esta moto mami Yo ando desde chamba a loca Baje con un flow nuevo, cojo baby Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco coronada Yo ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco corona Corona, yeah Voy a 180 porque suena recién esto Te distraes y yo te adelanto por la derecha Yeah, 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 yeah Kid Jedi Gaby, Gaby, Gaby De Barcelona pasan todo domingo La Rosalía jargo Hey Omm, 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 omm Omega, ey, ey, ey Omm, 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 omm Yeah, yeah Yeah, yeah Mmm Mmm, baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami, con todas mis chales Y ando de este chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja de mi hackeada Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco coronada Y ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco coronada Voy con la falda, aricaena, piña colada No tengo pena, estoy con la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña, hoy no trabaja Está morena, fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violenta y sin el problema Mira que fácil te lo viste así ABC, one, two, three Mira que fácil te lo viste así Que estamos tus mami, ya no está pa' ti Mira que fácil te lo viste así ABC, one, two, three Mira que fácil te lo viste así Que estamos tus mami Yo ando de este chamba a loca Baje con un flow nuevo, cojo baby Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco coronada Yo ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco corona Corona, yeah Voy a 180 porque suena racineto Te distrae y yo te adelanto por la derecha Voy a 180 porque suena racineto Te distrae y yo te adelanto por la derecha Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Kid Jedi Gaby, Gaby, Gaby De Barcelona pasa un domingo La Rosalía Omega Oh, oh, oh Omega Hey, hey, hey Oh, 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 oh Yeah, 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 yeah Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami Con todas mis diales Yo ando de este chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja, baby, hackea Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco corona Yo ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco corona Corona Yo, voy con la falda Aricaena Piña colada No tengo pena Estoy con la fefa Ella es la jefa Ella lo baila Ella no enseña Hoy no trabaja Está morena Fuck la fama Fuck la faena La noche es larga La noche está buena Mambo violenta Mira que fácil te lo vienes así ABC One, two, three Mira que fácil te lo vienes así Que estamos tus mami Ya no está pa' ti Mira que fácil te lo vienes así ABC One, two, three Mira que fácil te lo vienes así Que estamos tus mami Yo ando de este chamba a loca Baje con un flow nuevo Cojo baby Lo muevo de lado a lado Y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco corona Yo ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado Y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco corona Te distraes y yo te adelanto por la derecha Te distraes y yo te adelanto por la derecha Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Kid Jedi Gaby, Gaby, Gaby De Barcelona pasan todo domingo La Rosalía La Rosalía La Rosalía Hey Hey Omega Omega Hey, hey, hey Uh, 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 uh Yeah, yeah Yeah, yeah Baby Baby No me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con tu a mi moto, mami Con todas mis chales Y ando de este chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja Baby, hackea Lo muevo de lado a lado Y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado Y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona Yo Voy con la falda Aricaena Piña colada No tengo pena Estoy con la FIFA Ella es la jefa Ella lo baila Ella no enseña Hoy no trabaja Está morena Fuck la fama Fuck la faena La noche es larga La noche está buena Mambo violenta Y sin el problema Mira que fácil te lo vio decir ABC One, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que estamos tus mami Yo ando de este chamba a loca Baje con un flow nuevo Cojo baby, hackea Lo muevo de lado a lado Y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado Y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona Yeah Voy a 180 porque suena recién esto Te distraes y yo te adelanto por la derecha Voy a 180 porque suena recién esto Te distraes y yo te adelanto por la derecha Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Kid Jedi Gaby, Gaby, Gaby De Barcelona pasan todo domingo La Rosalía La Rosalía Baby, no me llames que ya estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con tu a mi moto, mami Con tu a mi chale Yo ando de este chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja de mi hackeado Lo muevo de lado a lado Y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu a lao Lo muevo de lado a lado Y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona Yo ando de este chamba a loca Yo ando de este chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja de mi hackeado Lo muevo de lado a lado Y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de este chamba a loca De este chava, la loca Que Dios me libre de volver a tu lao La muevo de lao a lao y otro lao Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Te distraes, yo te adelanto por la derecha Te distraes, yo te adelanto por la derecha Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Kid Jedi, Gaby, Gaby, Gaby De Barcelona, pasean todo domingo La Rosalía, uh Hey Uh, 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 uh Omega, hey, hey, hey Uh, uh, uh Uh, uh Yeah, 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 mm Mmm, baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con toda mi moto, mami, con toda mi chale Y ando desde chamba a loca Bajé con un flow nuevo a caja, baby, hackeado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco coronada Y ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco coronada Voy con la falda, arocaena, piña colada No tengo pena, estoy con la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña, hoy no trabaja Está morena, fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violenta y sin el problema Mira que fácil te lo vio así, ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio así, que estamos tus mami Ya no está pa' ti Mira que fácil te lo vio así, ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio así, que estamos tus mami Ya ando desde chamba a loca Ya ando desde chamba a loca Baje con un flow nuevo, cojo baby, hackeo Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco coronada Ya ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco coronada Te voy a 180 porque suena recién esto Te distrae y yo te adelanto por la derecha Te voy a 180 porque suena recién esto Te distrae y yo te adelanto por la derecha Yeah, 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 yeah Yeah, 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 good gently Gavin, Gavin, Gavin De Barcelona, pasan todo domingo La Rosalilla Oh, 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 oh Omega, hey, hey, hey Oh, 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 oh Yeah, 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 yeah Mmm, baby, no me llames que ya estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami, con todas mis chales Y ando de este chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja, baby, hackea Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy con la falda, aro y caena, piña colada No tengo pena, estoy con la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, está morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violenta y sin el problema Mira que fácil te lo vio así, ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio así, que estamos tus mami Ya no está pa' ti Mira que fácil te lo vio así, ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio así, que estamos tus mami Yo ando de este chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja, baby, hackea Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy a 180 porque suena recién esto Te distrae y yo te adelanto por la derecha Voy a 180 porque suena recién esto Ey, ey, te distrae y yo te adelanto por la derecha Mm, 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 yeah, 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 yeah Ey, yeah, 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 yeah Kid Jedi, Gaby, Gaby, Gaby De Barcelona pasan todo domingo La Rosalía, mm, je, 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 je Ey Mm, 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 yeah, 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 yeah Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami, con todas mis diales Y ando de este chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja de mi hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco coronado Y ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco coronado Voy con la falda, aro y caena, piña colada No tengo pena, estoy con la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña, hoy no trabaja Está morena, fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violenta y sin el problema Mira que fácil te lo vio decir, MC, 1, 2, 3 Mira que fácil te lo vio decir Que estamos tus mami, ya no está pa' ti Mira que fácil te lo vio decir, MC, 1, 2, 3 Mira que fácil te lo vio decir, que estamos tus mami Yo ando de este chamba a loca Baje con un flow nuevo, cojo baby, hackeo Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco coronado Yo ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco coronado Coronado, yeah Te distraes y yo te adelanto por la derecha Te distraes y yo te adelanto por la derecha Ey, yeah, 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 yeah Kid Jedi, Gaby, Gaby, Gaby De Barcelona pasean todo domingo La Rosalía, uh, jeje, jeje Ey Uh, 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 uh Omega, ey, ey, ey Uh, 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 uh Yeah, 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 mm Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami Con todas mis chales Yo ando de este chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja de mi hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco coronado Yo ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco coronado Coronado, yo Busco la fama, aro y caena Piña colada, no tengo pena Estoy con la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, está morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violenta y sin el problema Mira que fácil te lo viste así ABC, 123 Mira que fácil te lo viste así Que esta moto mami ya no está pa' ti Mira que fácil te lo viste así ABC, 123 Mira que fácil te lo viste así Que esta moto mami Yo ando de este chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja de mi hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco coronado Coronado, yeah Te distraes y yo te adelanto por la derecha Mmm, 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 mmm Um, 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 Omega, ey, ey, ey Um, 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 um Yeah, 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 yeah Mmm, baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami, con todas mis diales Y ando de este chamba a loca Bajé con un flow nuevo a caja, baby, hackeado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco coronado Y ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco coronado Coronado, yeah Busco la falda, aricaena, piña colada No tengo pena, tengo la fefa Ella es la jefa, ella lo baila Ella me enseña, hoy no trabaja Está morena, fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violenta y fin del problema Mira que fácil te lo vio decir ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que esta moto mami ya no está pa' ti Mira que fácil te lo vio decir ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que esta moto mami... Yo ando de este chamba a loca Bajé con un flow nuevo Cojo baby, hackeo Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco coronado Yo ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco coronado Coronado, yeah Voy a 180 porque suena recién esto Te distraes y yo te adelanto por la derecha Voy a 180 porque suena recién esto Te distraes y yo te adelanto por la derecha Mmm, mmm, mmm Kid Jedi, Coby, Coby, Coby De Barcelona pasan todomingo La Rosalía Mmm, 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 mmm Omega Ay, ay, ay Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami Con todas mis chales Yo ando de este chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja de mi hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona Yo voy con la falda Aricaena Piña colada No tengo pena Estoy con la fefa Ella es la jefa Ella lo baila Ella no enseña Hoy no trabaja Está morena Fuck la fama Fuck la faena La noche es larga La noche está buena Mambo violenta Y sin el problema Mira que fácil te lo viste así ABC One, two, three Mira que fácil te lo viste así Que estamos tus mami Ya no está pa' ti Mira que fácil te lo viste así ABC One, two, three Mira que fácil te lo viste así Que estamos tus mami Yo ando desde chamba A loca Baje con un flow nuevo Cojo baby Hackeo Lo muevo de lado a lado Y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando desde chamba A loca Que Dios me libre de volver A tu lado Lo muevo de lado a lado Y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona Yeah Voy a 180 porque suena recién esto Te distraes y yo te adelanto por la derecha Voy a 180 porque suena recién esto Te distraes y yo te adelanto por la derecha Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Kid Jedi Gaby, Gaby, Gaby De Barcelona pasan todo domingo La Rosalía Omega 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 Hey, hey, hey Uh, 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 uh Yeah, 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 yeah Baby No me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami, con todas mis diales Y ando de este chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja, baby, hackeado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco coronado Y ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco coronado Voy con la falda, aricaena, piña colada, no tengo pena Estoy con la fefa, ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, está morena, fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena, mambo violenta y sin el problema Mira que fácil te lo vio decir, ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir, que estamos tus mami, ya no está pa' ti Mira que fácil te lo vio decir, ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir, que estamos tus mami Yo ando de este chamba a loca Baje con un flow nuevo, cojo baby, hackeo Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco coronado Yo ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco coronado Coronado, yeah Voy a 180 porque suena reciento Te distraes y yo te adelanto por la derecha Voy a 180 porque suena reciento Ey, ey, te distraes y yo te adelanto por la derecha Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Kid Jedi Gaby, Gaby, Gaby De Barcelona pasan todo domingo La Rosalía Omega, c, miro, c, miro, c ninja Omega, c, miro, cundin, joie Omega, c, miro Omega, c, miro Omega, c, miro Omega Yeah, 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 yeah Mmm Baby Baby, no me llames que yo estoy ocupada, olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale, con todas mis motos mami, con todas mis diales Yo ando desde chamba a loca, bajé con un flow nuevo a caja de mi hackeado Lo muevo de lado a lado y otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando desde chamba a loca, que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yo Voy con la falda, aro y caena, piña colada, no tengo pena Estoy con la fefa, ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, está morena, fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena, mambo violenta y sin el problema Mira que fácil te lo vio decir, ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir, que estamos tus mami de nuestro pa' ti Mira que fácil te lo vio decir, ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir, que estamos tus mami Yo ando desde chamba a loca, bajé con un flow nuevo a caja de mi hackeado Lo muevo de lado a lado y otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando desde chamba a loca, que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Te distrae y yo te adelanto por la derecha Te distrae y yo te adelanto por la derecha Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Kid Jedi, Coby, Coby, Coby De Barcelona pasan todo domingo La Rosalía Omega Ya me llames que yo estoy ocupá' Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami Con todas mis diales Y ando de este chamba a loca' Baje con un flow nuevo a caja' de mi hackea' Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco coroná' Yo ando de este chamba a loca' Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco coroná' Voy con la fama, ahora hay caena' Piña colada, no tengo pena Estoy con la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, está morena Fuck la fama, fuck la faena' La noche es larga, la noche está buena Mambo violenta y fin del problema Mira que fácil te lo vio así ABC, 1, 2, 3 Mira que fácil te lo vio así Que esta moto mami ya no está pa' ti Mira que fácil te lo vio así ABC, 1, 2, 3 Mira que fácil te lo vio así Que esta moto mami Yo ando de este chamba a loca' Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco coroná' Yo ando de este chamba a loca' Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco coroná' 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 Yeah Voy a 180 porque suena racinento Te distraes y yo te adelanto por la derecha Voy a 180 porque suena racinento Te distraes y yo te adelanto por la derecha Mmm, mmm, mmm Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Kid Jedi Gaby, Gaby, Gaby De Barcelona pasan todo Domingo La Rosalía Jajaja Jaja Ay Mm, 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 mm OMEGA, ey Ey, ey, ey Uh, 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 uh Yeah, 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 yeah Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami Con todas mis diales Yo ando de este chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja de mi hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo voy con la falda Aricaena, piña colada, no tengo pena Estoy con la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, está morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violenta y sin el problema Mira que fácil te lo viste así ABC, one, two, three Mira que fácil te lo viste así Que esta moto mami ya no está pa' ti Mira que fácil te lo viste así ABC, one, two, three Mira que fácil te lo viste así Que esta moto mami Yo ando de este chamba a loca Yo ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy a 180 porque suena racineto Te distrae y yo te adelanto por la derecha Voy a 180 porque suena racineto Te distrae y yo te adelanto por la derecha Yeah, 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 yeah Kid Jedi Kabi, Kabi, Kabi De Barcelona paseando a domingo La Rosalía Omega Omega Gracias. 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 Gracias.